La inocencia de una pequeña de tan solo cinco años fue vulnerada por las agresiones sexuales de las que fue víctima por parte de un hombre de 55. El acusado identificado como Luis Alberto Jolón fue capturado por investigadores policiales en la colonia La Reformita, en la zona 12 capitalina. Luis Alfredo Jolón Santos tiene 55 años y es indicado del delito de violación con circunstancias especiales de agravación. Según el Código Penal vigente en Guatemala, el delito de agresión sexual contempla una pena de cinco a ocho años de prisión.